350 mil sinaloenses fueron beneficiados con estos descuentos que suman la cantidad de 336 millones de ahorro para los sinaloenses. Y lo vemos en los números. Podemos decir también que ya fue una recaudación menos aglomerada en las recaudaciones. Cada vez es más los ciudadanos que utilizan la plataforma de ciudadano.sinaloa.gov.mx, donde pueden pagar con tarjeta de crédito. Gracias por ver el video.